Luego que salieran a la luz algunos videos donde se observa a una fisioterapeuta presuntamente maltratando a una menor en condición de discapacidad, la IPS confirmó a la progenitora que la profesional fue despedida. Además, la Secretaría de Salud Departamental ordenó una inspección a esta entidad. Frente al caso de presunto maltrato por parte de una psicóloga terapeuta a una menor en condición de discapacidad que se conoció luego de la denuncia de su progenitora en Piedecuesta, el Secretario de Salud de Santander, Edwin Prada, anunció que se ordenó una inspección a la IPS-HIS donde laboraba la profesional. Se ha ordenado hacer una inspección a la IPS de carácter urgente para revisar cómo está de habilitación, cómo están prestando el servicio. No sabemos si estaba haciendo funciones en este momento de terapia o de psicología, pero por ejemplo la psicología no la tiene habilitada, está muy rápido. La terapia, pues si tiene terapia oficiliaria, digamoslo, vamos a hacer una revisión de los servicios que tienen habilitados y de lo que estaba prestando. Si se encuentra alguna anomalía, pues tendrán su sanción respectiva. Ya el tema de los golpes y demás que se ven en el mismo, tiene que ser de la fiscalía, de investigar y tengo entendido que ya las familias implementarán la acción ante la fiscalía contra la persona. Y nosotros revisaremos la institución que tenía contratada la persona. Sandra Carrillo, mamá de la niña presuntamente maltratada por la fisioterapeuta, aseguró que la IPS le comunicó en las últimas horas que la mujer fue despedida y desvinculada de la entidad. Solamente la IPS me informa que la echaron y me piden disculpas y ya eso es todo. Lo que yo estoy viendo con mi hija, de verdad que es muy doloroso, o sea, ver videos, recordar a mi hija, limpiarle yo la boquita a mi hija, y mi hija limpiarle yo la boquita, cierra los ojitos. Eso quiere decir que ella tiene como trauma de ver cómo fue golpeada. Como ella le limpiaba la boca y le pegaba por, le daba con el mismo trapo y le daba bofetas, entonces, ella está así toda traumada con eso, entonces, de verdad que ha sido muy doloroso. Yo, de verdad, no, mi angustia no para. La IPS H&S para la que trabajaba la profesional señalada emitió una comunicación en la que pidió disculpas y rechazó el comportamiento de la mujer que quedó grabada golpeando a la niña en su casa ubicada en el barrio Bariloche, de pie de cuesta.